El 1 de diciembre vamos a tener cubiertos todos los balnearios que el municipio ha habilitado, que son Valentina, precisamente después tenemos Andra Canal, Río Grande y Albino Cotro. Esos son los cuatro balnearios habilitados que el municipio, luego de los informes de la IC, permitió la habilitación y bueno, hemos coordinado una operativa hasta el 31 de marzo en el marco de la ordenanza que estipula adherir a la ley provincial 2941, que tenemos 120 días de temporada. Por lo tanto, los efectivos, los guardavidas, Cruz Roja, el municipio, inclusive Sonosis, que son otras áreas con las que coordina el municipio, y apelamos siempre a la predisposición para bañarse en las zonas habilitadas, que eso es lo más importante que también hay que resaltar en cada uno de los inicios de temporada. Este año se tiene también una rampa para discapacitados, que eso, bueno, la verdad que es una forma de acceso, que todas las personas con discapacidad puedan acceder también al río. Así que la verdad que eso va a ser toda una novedad. También tenemos previsto en el Albino Cotro los dos kioscos, como siempre hacemos con el convenio con distintas asociaciones. En este caso, Piñen Piuqué, que son muy responsables, la gran mayoría son todas madres solteras, que bueno, que llevan adelante esto con mucho esfuerzo, y siempre, bueno, esperan el verano para poder estar presentes. También en el otro kiosco, la Escuela Evangelista Pentecostal, también desde el área del culto, articulamos mucho con las iglesias. Bueno, este año estas dos instituciones son las que van a estar en la puesta en los kioscos. El verano ciudad activa con distintas actividades, sobre todo los fines de semana, en los distintos puestos, y bueno, siempre tratando de incentivar la salud. En esta zona vamos a tener cámaras de seguridad en la isla 132, en calle Río Negro y Democracia, en calle La Pampa y Democracia, en Leguizamón y Zenger, vamos a tener más cámaras de seguridad en el Sandra Ganale, y una cámara de seguridad que ya está instalando y siendo monitoreada por la policía en el Albino Cotro. Lo más importante es que estamos en condiciones, en todos los balnearios habilitados, de recibir a toda la gente que quiera distraerse, que quiera pasarla bien en cualquiera de nuestros balnearios, en cualquiera de nuestra costa ribereña, en excelentes condiciones. Tenemos que saber que al lado nuestro hay otra persona que viene con la misma gana de disfrutar que uno mismo. Entonces, esta ciudad que tiene que empezar a caracterizarse por ser una ciudad de buenos modales, hay que poner en valor no solamente el espacio público, sino también cada una de nuestras conductas, para poder disfrutar en comunidad, para poder socializarnos, para poder apreciar esta maravilla, que es el río Limay, y que con la extensión que tenemos como política de estado de carácter permanente, ir agregando todos los años una cuadra, dos cuadras, cinco cuadras más, para espacios de esparcimiento, para espacios de avistaje, para espacios de recreación. Creo que esto es un tesoro, realmente que tenemos que cuidar.